¿Cuándo te quedas diciendo? Pues, pues, diré. Pues, cuando te vine diciendo, yo, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no es caso lo que te digo? Mira hijo, te digo una cosa... Cuando ves una cosa es otra y yo todo el tiempo digo que es lo mismo, pero... le estaba preguntando, fíjate que, ¿cuánto me...? ¿Cuánto dinero me estabas pidiendo? ¿Cuánto dinero me estabas pidiendo? ¿Cuánto dinero me estaba pidiendo? 200 dólares, 200 dólares más vete por este otro lado pues más o menos a lo mejor vete por este otro lado porque ya estás pidiendo mucho bueno, entonces que sean 250 pues, 250 ¿por qué no haces caso? ¿cuál es el bastón que trae? ¿qué va a tallar? fíjate que siempre sí sí, sí siempre sí tienes que decir que no que no, que no, que de qué estás hablando pues de eso, de lo mismo que estás diciendo tú pues es que yo no te he dicho nada me confundo ya no me acuerdo de eso yo venía mucho tiempo atrás está bien, entonces va a ser ¿me vas a prestar los 50 dólares o no? ya te dije que sí sí, siempre sí siempre sí te va a tener que decir que no entonces estoy feliz con eso con que me digas que sí, que no mi sobrino me dijo abuelo este, tío este vete en el 10 dólares no te oigo vete por este otro lado y viene y me dice por este otro lado de esta oreja de acá y me dice vete en el 20 no, vete por el 10 acá de este otro lado ¿estás sordo o estás zurdo? no sé lo que estás diciendo ¿estás sordo o estás zurdo? no, no, no es que lo zurdo era cuando escribía para manos de izquierda y lo zurdo era cuando uno quiere escuchar las cosas que no me caen por ejemplo a ti estante oyendo aquí ya bueno pues ya me voy y trato ya bueno pues ya me voy ya bueno pues ya me voy